Así como en la biblioteca tenemos libros para prestar, juegos, revistas, bueno, también tenemos, digamos, porque a partir de la semana pasada se inauguró un pequeño rinconcito, que es nuestra biblioteca de semillas, digamos. Son semillas que, bueno, que tenemos que agradecer a lo que es Inta Esperanza por la donación de unos kits de semillas de lo que es Pro Huerta, digamos, de lo que es Primavera-Verano. Y queremos agradecer también a Inta Galvez por parte del material bibliográfico que también nos donó, que acompañan, digamos, a esta biblioteca de semillas. Es como que el socio, o sea, esto es exclusivamente para socios de la biblioteca. El socio viene, busca su semilla, la idea es, digamos, que empiecen a hacer su huerta. Vimos que también con esto de la pandemia, o ya hace un tiempo que, si uno va a la verdulería a comprar cosas, pero que la mayoría tiene huertas en su casa. No se necesita tener un patio tan grande porque se usa mucho lo que es cajones, macetas, o algún rinconcito y forman como parte, digamos, ornamental del patio. Entonces, bueno, el socio puede venir a buscar su semilla, se la lleva, o sea, nosotros les damos el paquete de semillas que ellos elijan, o varios paquetes de semillas porque hay una gran variedad. Pero, ¿cuál es, digamos, la consigna? Que así como se lleva la semilla, que van acompañada, cada semilla va acompañada, digamos, con una pequeña explicación de las semillas que se llevan, de cómo es, digamos, el cuidado, el riego, la floración, ese paquetito después lo tienen que devolver, digamos. Así como vos te llevas un libro y tenés 15 días para leerlo y devolverlo, bueno, la semilla, vos te llevas el paquetito, no tenés 15 días, sino ya estamos hablando entre 5 y 6 meses, que depende la floración y el juntado de semilla que se haga de, bueno, de la semilla que haya elegido. Y tienen que devolver siquiera un poquito, digamos, de eso que van juntando en semilla, un poquito devuelven a la biblioteca y el resto se lo guardan ellos, digamos, para poder seguir con su huerta. Por eso, bueno, cuando se llevan las semillas, nosotros lo que más o menos les explicamos es que de todas esas plantitas que nazcan, que dejen una o dos, digamos, para que puedan crecer, florecer y así, digamos, lo que es ese semillar para la recolección de la misma. Bueno, Alicia, ¿cómo surge esta idea tan novedosa de este proyecto de biblioteca de semillas para implementarlo aquí en la Biblioteca Popular? Bueno, sí, como ustedes sabrán, la biblioteca se mantiene activa y buscando nuevas formas, investigando y recibiendo información, nos llega esta propuesta. Es un proyecto que en realidad acompañamos nosotros, porque quien lo inicia es la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, lo concursa en Bibliotecas en Acción, es un proyecto ganador y comienza a difundirlo, justamente para fomentar de esta manera lo que es la conservación y difusión de lo que se llaman semillas libres. Justamente lo que decía Karina, esas semillas son semillas que se obtienen, en este caso la obtienen los socios de la biblioteca, con el compromiso de devolver parte de ellas para que justamente se pueda seguir con ese proceso de aprendizaje y de cuidado del ambiente. Hablábamos fuera del micrófono que es un proyecto que si bien surge en esta oportunidad desde la FLAXO, que se vuelca a bibliotecas populares, pero que se puede llevar a cabo dentro de cualquier ámbito, ya sea educativo o de cualquier institución que así lo desee. Sí, solo hace falta tener una buena predisposición y continuar, que sea un proyecto de continuación porque lógicamente hay cultivos para todas las estaciones. Nosotros lo comenzamos ahora para la parte de primavera-verano, entonces como ya se acerca fin de año se nos dificulta un poco y también con las restricciones por el problema de pandemia no se han podido llevar a cabo los talleres que acompañan a este proyecto. Pero obviamente la gente del INTA con muy buena predisposición ya forma parte de este proyecto, fueron quienes nos facilitaron las semillas y están a nuestra disposición con toda la información que requiere cada uno de los asociados que forma parte de este proyecto. Cari, en cuanto a la cantidad de semillas que puede llevar cada socio, ¿tiene límite? ¿Es ilimitado? ¿Variedades? ¿Con qué variedades cuentan actualmente? Bueno, en cuanto a variedad tenemos lo que es, ya vuelvo a decir, primavera-verano, en donde hay rúcula, lechuga, zapallito, ¿qué más hay? Bueno, repollo, remolacha, hay algo en rabanito, o sea, la variedad, digamos, es bastante. Entre ayer y hoy entregamos los primeros paquetes y estamos felices, digamos, pero se han llevado tres o cuatro paquetitos cada uno. La idea es que, bueno, digamos que nuestros socios se animen, que ayuden a que este proyecto germine y crezca y que no tengan miedo, porque no se necesita ni un gran patio ni nada por el estilo. Y lo lindo que, bueno, es como que los que se lo llevaron vinieron a buscarlo con sus nenes, como que, bueno, que en familia van a empezar con esta huerta chiquita y familiar y, bueno, y nos prometieron que van a ir mandándonos fotos para que nosotros podamos ir, digamos, subiendo. Porque, bueno, en realidad, este proyecto, o sea, nosotros prestamos, pero tiene un seguimiento. La persona que se llevó la semilla, el socio, tiene un seguimiento, digamos, que es lo que le dejamos en claro. Un seguimiento, bueno, a ver cómo van, o sea, si les resultó, o sea, porque si no sería, digamos, dar a cambio de nada. Pero esto es como, bueno, nosotros te damos, pero también tenés que devolver las semillas que te llevaste. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y éxitos en este nuevo proyecto. Bueno, no, gracias a ustedes. Y, bueno, vuelvo a decir, invitamos a todos nuestros usuarios que se animen y que, bueno, y que nos ayuden con este proyecto y que no necesitan gran patio. En macetas, en cajones, la idea es, digamos, que cada uno tenga su huerta en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!